Es un espectáculo, es un suceso teatral, no es algo normal de ver. Es una mega producción, ya ves las imágenes y te das cuenta. Pero aparte la historia es hermosa, se canta en vivo, como siempre decimos, se canta en español, porque todas las canciones son obviamente, las originales son en inglés, la adaptación es perfecta, la producción es impecable, disfrutamos tanto hacer Matilda y es hermoso, es hermoso. ¿Y era un plan que vuelvan en el verano o surgió? Ah, estaba así estipulado. Estabamos en junio y ya los primeros días de junio nos confirmaron para que el que tenía alguna propuesta o algo evalúe y ya sabíamos que volvíamos el... Es impresionante lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? Con la mayoría de los espectáculos que revientan, por suerte, de gente que por ahí no está pasando tanto en la costa y en Carlos Paz, pero Buenos Aires tiene una gran cultura teatral, no estoy descubriendo nada. Lo que tiene esto también, el Rex, que es un teatro generalmente para recitales, que sea un espectáculo para un actor, estar en el Gran Rex, es hermoso, hermoso. ¿Ves la platea toda rellena, las dos bandejas? ¿Cuánta gente entra? ¿Mil y pico? No, tres mil. ¿Tres mil y pico? Tres mil. Una barbaridad. ¿Y cuántos son de elenco? Lo que pasa es que las últimas prácticamente no se venden porque da vértigo. Con Laurita el mismo día nos fuimos arriba, dijimos no, no. No porque se ve mal, es lejos, ¿eh? Porque está bien, se ve y se escucha bien, pero es empinado. Es uno de los pocos teatros que tiene tanta capacidad que quedan. Sí, después si no es el Luna Park o son estadios, o el Movistar Arena. Sí, sí, sí. Pero tienen que ir porque tiene nivel internacional. Es como irte de viaje e ir a ver un musical. Qué bueno. Y Rothenberg enlojeció, me acaba de decir, que sacó un pack ahora que si compras las cuatro entradas familiar, cuarenta mil pesos las cuatro. Ah, tenemos el pack LAM. Nunca, el pack LAM será, no sé. Gracias a Carlita. Un mensaje recién, o sea, la verdad. No, y está bueno. Está bien. Hay mucha gente que se quedó en Buenos Aires que es una buena oportunidad. Y aparte el turismo que viene. Sí, claro. Es hermoso. ¿Y qué están? De martes a domingo. De martes a domingo y los sábados dos funciones. Doble funciones. A las seis y a las nueve. Y los domingos a las cinco de la tarde y a las ocho. Y hoy lunes que quedás de cama estás acá igual. El lunes. Vale doble, vale doble. Mirá. El lunes. Pero dale que vos sos una malpensada. No, yo no soy malpensada. Yo me baso en lo que ustedes decían. Malpensada, malpensada. Uno del otro. Y está con la radio también, ¿no? Estoy con la radio. Ahora estoy de vacaciones en la radio, pero arrancamos. Ahora la popa arranca Liz Italiani a la mañana, de seis a nueve de la mañana. Después a la negra, de la nueve a una. De una a cuatro Ronnie y varias. Y de cuatro a siete voy yo con retarde. Y ya séptima temporada. ¿Y cómo es trabajar para los chicos y comedia musical? ¿Algo que no habías hecho vos? Mirá, te soy sincero al principio. Lo hablábamos con Rada, con Laura y con Fer Metili. Teníamos mucho miedo por los niños, porque eran 27 pibes. Viste que uno también a veces a lo mejor les boca sucia. O a lo mejor viste que el teatro, qué sé yo, te podés pasar en calzoncillos. Teníamos que cuidar todas esas cosas. Teníamos miedo por los padres también. Claro. Por los padres. Y la verdad que los pibes son educadísimos, son profesionales. Yo siempre cuento que en el camarín de ellos son 27 pibes porque son tres grupos de nueve. Porque no se pueden repetir todo el día. No pueden trabajar todos los días los pibes. Se van rotando. Ah, claro. Hay tres matildas, bueno, tres personajes de cada uno, triple. Y en el camarín de ellos hay ping-pong, hay juegos electrónicos, hay shenga, hay metegol. Ah, bueno. Y vos los ves jugando, te saludan con un cariño hermoso. Que trabajan en comedia musical o fueron... Y fueron castings, sí, castings multitudinarios. Y castings re largos. Yo tengo alumnas que estuvieron castings re largos. No. Y es una generación que ya viene con otra cabeza. Sí, por eso. Y después, cuando los ves en escenario, son actores de primer nivel. O sea, juegan y de repente, si te equivocás la letra, prepárate porque te lo echan en cara. O sea, dices que te equivocaste. Te vuelven loco, te vuelven loco. No.